Los cosplayers y también los emprendedores fueron parte de la Comic-Con 2023. Vean ustedes, todo esto se realizó el fin de semana. Los amantes del cómic, el cine y los videojuegos disfrutaron de su encuentro anual en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Desde México llegó Shira Shine. Tiene 10 años como cosplay, es decir, representa con atuendos y accesorios a personajes específicos. Y esta es su segunda vez en Ecuador. Crecí viendo Sailor Moon, Caballero del Zodiaco, Dragon Ball. Entonces eso me hizo estudiar japonés y que tuviera amigos que les gustaban las convenciones. Muchas gracias a mis amigos de Telerab por esta hermosa entrevista. La cuota ecuatoriana la puso el Joker. Se trata de Julio Minchala, que tiene 7 años en este fabuloso mundo. Yo antes era una persona muy introvertida y cuando empecé a hacer cosplay me arriesgué a ser del Joker. Entonces mis dos chocaban, ser muy extrovertido con ser muy introvertido. Robin también estaba para gusto de todos los fanáticos. El personaje ofrecía autógrafos y fotos. Para hacer cosplay tienes que darle en el clavo al personaje que más te guste. Que vaya con tu personalidad y todo, pero lo más importante es divertirse. La Comic Con 2023 reunió a los mejores cosplayers de Ecuador y del resto de América. En un área separada para ellos, los fanáticos, que fueron miles, no dejaban de deleitarse. Incluso aquellos a quienes les tocó trabajar. Esto de estar ayudando aquí a tomar fotos, a ver los muñequitos, a ver todas las figuras que hay, es súper hermoso. Los emprendedores también salieron beneficiados. Jaime Camacho hizo todos los dibujos que pudo para venderlos. Sinceramente es mi primera vez aquí en la Comic Con, lo cual realmente ha sido increíble. O sea, realmente nunca pensé que me iban a comprar tanto y me están comprando bastante las personas los dibujos. Con un éxito rotundo terminó uno de los eventos más esperados del año. Henry Avelino, Telerama Noticias. Gracias.